El material está intacto. Iniciando velocidad terminal. Recibido, Romeo 1. Has despejado el perímetro. La cúpula de la libertad está diseñada para resistir una amenaza, Seth. Tienes ventaja. Las unidades de Shell planean su respuesta. Calculamos que dispones de 30 minutos. El área designada sigue siendo viable. La actividad terrestre de Shell aquí es mínima, pero las torres están operativas al 100%. No corras riesgos y trae el hardware a casa, Romeo 1. Es Claire, la comandante regional de Nueva York. No es un soldado. Hemos perdido la mayor parte de nuestra organización, pero está haciendo un trabajo cojonudo. ¿Ahora tienes respeto por el mando? Bueno, esto es diferente. ¡Ah, mierda! Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Bueno, supongo que técnicamente no he rojo mi promesa, ¿cierto? Hola, gente. Que no os he dicho nada. Estoy aquí leyendo cosillas y viendo a ver qué le pasa al traje que se está poniendo rojo. No sé qué cojones le ponen. ¿Eh? ¿Se me ha roto el traje? ¿Pero se acabo de empezar a jugar? Oye, ¿y si se me rompe un traje como este? ¿A dónde lo llevo? ¿A la tintorería o a la tienda de informática? Es que ahí no me ha quedado en mí muy claro. Bueno, va. Vamos a seguir. No sé a qué le pasa al traje. Fíjate en esto. Directamente del laboratorio de desollado. Nanotecnología experimental. Mejor ordenar lo plan de localización inmediata. Ah, esto. A ver. ¡Uh! Lo puedo mejorar. ¿Y esto para qué es? Ah, vale. Que estas son las mejoras que tengo. Ya. Cogidas. Vale, 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 vale. Ok. ¿Y esto cómo se pone? ¡Mi puta idea! Desbloqueado. Disponible cero. A ver. Los conjuntos de módulos se pueden guardar para seleccionarlos de forma rápida y sencilla. Adáptate y ataca, sobrevive, monta. ¡Ah! Vale, vale, vale. Que puedo desbloquear todo esto y meterlos como en un conjunto de módulos o no sé qué para ir cambiándolos o yo quiera. O sea, cuando quiera más potencia, más potencia. Más camuflaje, más camuflaje. Vale, vale, vale. Más o menos me he enterado. Más o menos. ¡Vámonos! Ya se me ha arreglado el traje. ¡Hola, chaval! Que puta pasada Oh, me encanta Que exagerado Oh, un ciervo He matado a la madre de papi Analizando sector 1, delta 6 ¿En serio? O sea ¿Habéis visto algo más bestia que esto? En Xbox 360 o en PS3 O sea, increíble Impresionante Impresionante Estoy quedando con la boca abierta Tengo la polla por el suelo ahora mismo, ahí tirada Sí, toca el suelo Venga, vámonos Venga Voy a dejar ser imbécil Detención Campo de minas Se le usa munición inteligente Lo que significa que solo las activan los no autorizados Como nosotros Mejor consulta tu nanovisión Vale, a ver Usa tu traje para interaccionar con las minas Estonación por proximidad Carga de fragmentación Se puede piratear Se puede destruir Y si lo pirateo ¿Cómo se piratea esto? Vale ¿Algo de nos pasa? Oh, que guay Madre mía Que pasada, tío Que puta pasada Eso que es Una alienígena de eso ¿Qué ocurre? Nada Solo una subida de tensión Se ha ido Analizando Sector 1 Delta 7 Quitando a paquete ¿Necesitas ayuda? ¡Bah! Fácil Mamón Si es que era una maricona Venga La planté En silencio ¿Estás bien? No es nada Allí La marca de la muerte Si te detecta Estás jodido Atrás Vuelve atrás ¿Qué coño es eso? Lo que encontraron Está muerto ¿Cuánto está la estación De la calle 34? Un par de kilómetros Habrá que rodear La zona de peligro Uh, qué pepino Tira eso, ¿no? No Las unidades de Shell Se acercan No hay tiempo Para deambular El radio letal Y la cadencia De disparo Están dentro De parámetros Aceptables Podemos manejar Esta situación ¡Escuchadme, cabrones! ¡Os mataré a todos! ¡Sí, vamos! ¡Voy a por vosotros! ¡Vamos! ¿Estás loco? Esas armas Te destrozarán ¿Ahora te haces una idea? Se han llevado Mi nanotraje, Profet ¡Soy humano! ¿Humano? ¿Sabes lo que he tenido Que sacrificar Para detener a los Sheff? ¿Cómo lo voy a recuperar? ¡Oh, mierda! ¿Cuál es el plan? Apoyo Designar y ejecutar A los objetivos Inteligencia Nos toca la parte divertida Ese no es el Saiko Que yo conocía Las cosas cambian Bien Bien Os explicaré cómo funciona esto Yo indicaré las posiciones En cuanto las detecte Como esta en el sector 1 Delta 0 Son ubicaciones potenciales De depósitos Nuestro objetivo principal Es la Torre 3 Delta 3 En cuanto consigáis el material Nosotros liquidaremos A ese cabrón Sector 1 Delta 3 Todo en orden Allí Sector 1 Delta 0 Sector 1 Delta 2 Tengo algo No hagáis ruido Y alejaos del campo De visión de la torre Suponía que era obvio Se acabó Comprobemos lo que hay Y avancemos al siguiente sector Madre mía Como me enganche Un bicho de eso Vale Ahí hay algo Vamos a ver Qué es lo que está más cerca Allí Tampoco puedo correr O sea Voy con cuidado andando Hacia la siguiente zona Vale Vamos Depósito negativo Podré llegar Allí Espacio Espacio Se me acaba el traje Bien Bloqueo del arma Hostia Hostia chaval ¿Qué me han visto? Vale A ver Vamos a reiniciar Aquí la energía Joder Me está lloviendo Me están lloviendo Balazos A ver Me cubro Bien 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 Venga Aquí debería haber un arma O por lo menos Una zona No tenemos nada Da prioridad al sector 1 delta 6 Adversario temible Aquí hay Más armas hay que buscar Ah vale Hay que ir allí Ahí va a caer un misil Ahí hay otro Uh Uh Creo que me han visto Vamos Es un hecho Que me han visto Vale Venga Vamos con cuidadito Que no la liemos Vamos Está un poco lejos Creo yo ¿No? Creo que puedo llegar Al siguiente Vamos 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 Uy Alarma Bloqueo de arma Cargadora Sistema de artillería De salsa y balba Joder ¿Qué es eso? Mierda Al momento Sef Déjalo No podemos usarlo Bueno A lo mejor Tú no Yo Seguramente Sí Joder A ver No, no, no No lo tienes Si se te ocurra Tirar Casi eso Joder Joder, hay minas y todo de aquí Corre, 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 corre Madre mía Pero me cago en su puta madre ¿Qué pasa aquí ya? ¿Cómo puedes disparar eso? Pues si no me ha quedado Más por culo Ya te digo Vale, vamos a encriptar esto Hardware compatible detectado Algo pasa aquí Mal 그래서 No 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 Gracias.